Hola, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 29 de noviembre. Son las 6 menos 20, es decir, hace 5 minutos que han dado la campana de cierre. Y seguro que si ustedes han estado afuera y ven ahora estos cambios finales en los futuros, dirán, bueno, hoy ha sido un día tranquilo, como era el día después de la fiesta de Acción de Gracias y en Estados Unidos cerraban antes, pues ahí han estado tocándose las narices y con muy poquitos cambios, ¿verdad? Pues nada más lejos de la cruda realidad. El día ha sido tremendo y con nuevos papelones. Advertimos ya, spoilers, nuevos papelones. Y será que no lo estamos advirtiendo todas las semanas. Nuevos papelones otra vez. Arriba, sin saber por qué, y papelón y abajo sin saber por qué. Bueno, en ese caso sí, sabiendo por qué, porque las manos fuertes lo están empapelando literalmente al DAX y a toda Europa. Este lateral de aquí es un lateral clarísimamente y sin ninguna duda de distribución, de distribución. E incluso, aunque llegara un poco más arriba, se está distribuyendo a manos llenas y esto, pues si se confirmara la rutula lateral por abajo, pues habría que salir corriendo. Ni fin de año, ni rally de Navidad, ni Papá Noel, ni nada. Vamos a ver qué pasa, pero de momento las cosas son algo inquietantes en Europa, no tanto en Estados Unidos. Bueno, como vemos sí que ha habido movimiento. En divisas, pues tenemos a la libra subiendo 0,18%. Los sondeos dan constantemente la mayoría absoluta a Johnson y eso, pues está tranquilizando a los operadores. Pero aquí podemos decir misa con los sondeos. Aquí tiene que romper esta resistencia 1,30 cuando la rompa. Eso es una señal de compra gigantesca. Mientras no la rompa, los sondeos que digan lo que quieran porque no valen para nada. Así de claro. En Estados Unidos, pues bajadas. Hay que tener en cuenta que estas son las mismas bajadas de ayer, más o menos. Porque el conteo de ayer se ha arrastrado. Hoy no hicieron un cierre y volvieron a abrir. En este caso se está contando menos 0,22% el S&P 500 desde cierre de miércoles, que es lo que teníamos ayer a estas horas, poco más o menos cuando estábamos haciendo la crónica de cierre. El oro está muy fuerte, con una subida de 0,67%. Puede que también haya aquí ajustes de fin de mes. Ha sorprendido a bastante gente la subida. Y protagonista indiscutible el petróleo, con un desplome del 4%. Fíjense qué castaña se ha dado de repente. Ahí está. Impresionante. Tras comentarios de Arabia Saudita, que poco más o menos está hasta las narices, dicen de cubrir lo que los demás no hacen. Es decir, los demás exaltan, muchos de la OPEP, el acuerdo de bajada de producción y son ellos los que tienen que bajar más de lo que les tocaba para que esto se cubra. Entonces parece ser que ha habido una serie de protestas de Arabia Saudita. Total, que el petróleo va a la baja y evidentemente esto ha hecho puré a petróleo y gas, que ha bajado 0,80%. Y se fijan, miren qué sectores son los que más han bajado. Petróleo y gas está bajando por este asunto particular del petróleo. Pero automoción está cayendo 0,97%. Los bancos también, aunque no voy por ahí. Materiales básicos menos 1,08%. En suma, los sectores más expuestos a China. Y es que, si nos vamos ya al perfil del DAX para estudiar la sesión, hemos empezado con una bajada fuerte. Ayer ya bajamos y luego nos quedamos en lateral. Pero hoy hemos vuelto a bajar. Por lo mismo de ayer, porque Trump ha firmado esa ley de Hong Kong. Los chinos se han puesto como locos. Hacía mucho tiempo que no se les veía así. Es evidente que esta no es una cuestión de economía. Esto es una cuestión de orgullo nacional suyo. Bueno, habría que profundizar mucho, ¿no? Sobre el respeto a los derechos humanos en China que brillan por su ausencia. Pero el caso es que están muy ofendidos por este tema. Entonces, esta noche, la bolsa de Hong Kong repentinamente se ha caído el 2 y pico por ciento. Esto ha asustado a las bolsas asiáticas y todo el tema se ha vuelto a refrescar. Trump lanzó la noticia en víspera de fiesta para ver si el tema se olvidaba y se dejaba sin mucha importancia. Pero esta noche se ha vuelto a reactivar. Pero además, los chinos, sobre todo el Global Times, diario sensacionalista donde los haya, qué barbaridad. Hay que ver la cantidad de exageraciones a un lado y a otro que hace. Hay que recordar que esta misma semana decía que el acuerdo estaba firmado. Hay que recordárselo a los señores del Global Times. Ahora están diciendo todo lo contrario. Bueno, pues un montón de amenazas en las que no vamos a entrar porque no nos parece fiable. Pero, evidentemente, estaba el tema como un poco torcido, ¿no? Entonces hemos tenido esto. A las 9.55 ha salido el dato de empleo de Alemania y ya el mercado tenía ganas de rebotar. Pues ha aprovechado ese dato que ha salido bastante mejor de lo esperado para dar un tirón al alza. Y posteriormente se ha vuelto a parar. Y ya a partir de aquí, todo este tirón de aquí es lo que estamos diciendo todos los días, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, no entendemos, bueno, sí que lo entendemos, lo entendemos perfectamente. No hay ninguna explicación. No ha habido nadie que haya dado una noticia, rumores, nada. Es lo mismo de toda la semana. Esos tirones, no voy a repetirlo ya más porque lo hemos dicho todos los días de la semana, absolutamente todos. Esos tirones de manos fuertes que hacen saltar los stops para que haya tirones. Y en esa zona de por aquí arriba, se ve a simple vista, ahí, 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 tras estos tirones extrañísimos que no corresponden a nada, estamos hablando de tirones, aquí por ejemplo son 60 puntos del DAX casi, viene el papelón. El papelón casi siempre a la misma altura. Si nos vamos al gráfico diario, hay una zona de papelones donde toda la semana está metiendo papel, que es pues por aquí, en el entorno de 12.300 a 12.300 y pico, toda la semana hemos visto este mismo fenómeno. Subidas inexplicables y papelones desde arriba. Vamos a ver, yo creo que no hay que ser muy hábil para darse cuenta de lo que pasa. Otra cosa es que el mercado vaya al tran-tran, voy subiendo porque me ha salido una noticia, porque me ha salido no sé qué cosa técnica y cuando llega a un cierto nivel le cascan. Pero aquí no, aquí es que hay todas las semanas subidas inexplicables, además muy rápidas y cuando llega arriba hay una mano que sale o muchas manos imagino y ¡plam! lo empapelan. Y bien, pues esto es un proceso de distribución, de manual, no tiene otra forma de llamarse este tipo de situaciones y habrá que tenerlo en cuenta. No sé, está el rally de Papá Noel y de Santa Claus y de los Reyes Magos y no sé cuántas cosas más, pero ahí el DAX está en distribución. Es que incluso aunque llegara a la zona un poco más arriba, la distribución no tiene por qué hacerse unos pocos días. Se puede estar haciendo en un mes o dos y darnos el batacazo a finales de enero, perfectamente. Yo simplemente reflejo el fenómeno para que lo tengamos en la cabeza. Bueno, seguimos con el perfil del DAX en 5 minutos. Entonces hemos tenido todo esto y ahí han empezado a soltar papel. Y luego ya, este último tramo, este de aquí, el papelón ha sido este. Esto ha sido el papelón típico que estamos viendo toda la semana. Luego ha habido un intento de rebote y aquí, esta caída de aquí, se ha debido a que no periódicos de estos sensacionalistas, sino ha salido en tweets oficiales del gobierno chino. O sea, oficiales. Pues los chinos han vuelto a protestar, han dicho que van a tomar represalias inmediatamente, que van a ser bastante duras y, claro, han asustado un poco al mercado, que no sabe muy bien y daría cualquier cosa por saberlo si a lo que se refiere los chinos es a algo que tenga que ver con la guerra comercial o no. Al mercado le da lo mismo las sanciones que le quiera poner China a Estados Unidos, que si no dejan entrar a Trump, que si les obligan a rezar el rosario todas las mañanas, lo que sea, bueno, eso no creo, los chinos, bueno, en fin, cualquier cosa. Al mercado le da lo mismo, sanciones económicas, pues muy bien. Al mercado lo único que le preocupa es, ¿este lío de Hong Kong va a suponer que se rompan las negociaciones comerciales de ese acuerdo que nosotros hemos sospechado que nunca existió o no? Ahí está la clave. Y como no lo dicen claro los chinos, pues lo que hemos tenido ha sido esa bajada que hemos visto, pero no hemos conseguido discernir qué es lo que querían al final. Desde el punto de vista técnico es importante que en la jornada de hoy el DAX ha intentado cruzar la media de 200 de una hora, que era donde se estaba parando los últimos días, y una vez que la ha superado, pues ha vuelto a dar ese tirón rarísimo que hemos visto antes y que se lo ha llevado por ahí arriba. Esto ha sido un poco la secuencia de la sesión. Al final, los americanos están más o menos en el mismo sitio de ayer, en una zona de máximos, en un estado de gran sobrecompra. No sé qué pasará en lo que queda hasta las 7. Realmente es indiferente porque en un día así no creo que se puedan sacar ningunas conclusiones de las cotizaciones. Lo importante va a ser ver cómo reacciona el mercado el lunes cuando vuelvan todos los operadores, que hoy no están, evidentemente, ni ayer tampoco, y valoren de verdad todos los operadores, no unos pocos como hay hoy, cómo queda todo este lío de la guerra comercial y la opinión sobre Hong Kong y todas estas cosas. Y poca cosa más. No ha habido grandes noticias. Hemos tenido algún dato macro menor, pero que no lo debemos tener en consideración. Y esperar, pues como les digo, esperar al lunes a ver qué pasa. Desde el punto de vista técnico, en Estados Unidos, pues eso sí, es evidente que la tendencia pues sigue siendo claramente alcista. Gráfico diario, esto es impeminable, vamos. Hay que estar ciego para no verlo. De momento no hay ningún signo de vuelta. Nosotros, el saldo de manos fuertes que vamos contando, siguen compradores al cierre desde hace muchos días. Empezaron como por aquí. Y poco hay más que decir. El peligro empezaría por debajo del 3.101. Vamos a dejarlo aquí y esperar a la semana que viene que vuelvan los operadores, a ver si los chinos durante el fin de semana aclaran algo de lo que piensan hacer y de lo que no piensan no hacer. Y además, durante el fin de semana hay PMIs de China que también podrían mover algo el mercado en la apertura. Tendremos que estar atentos a todo esto. Vamos a dar para terminar un repaso al IBEX y al Dow Jones. Como siempre, en el IBEX quien más ha subido es Red Eléctrica, más 1,57%. Y Telefónica, de nuevo, está ahí en las posiciones de cabeza. Desde luego que le ha sentado francamente bien ese nuevo plan estratégico que ha diseñado centrándose el negocio en una serie de países y separando o segregando el negocio de Latinoamérica. Lleva dos días con unas subidas notables y hoy en el máximo del día ha tocado la media de 200, que es un nivel importante. Merlin y Gamesa también lo han hecho bien con ganancias superiores al 1%. Por la parte mala, Mediaset, menos 3. IAG, menos 1,54. Bankia, menos 1,51. Vemos el Dow Jones. Y tenemos que el mejor es Walmart, más 0,88. Procter, más 0,48. Cisco System, más 0,44. Mucho valor defensivo hay por ahí entre los que más suben, aunque la mayoría bajan. Y por la parte mala, Dupont, menos 1,40. Home Depot, menos 1,09. Coca-Cola, menos 0,93. Exxon, menos 0,91. Chevron, menos 0,90. Tienen todos los datos. Fin de semana de transistor, como se dice en el fútbol, para ver si los chinos dicen algo. Informaremos, por supuesto, como siempre, sábado y domingo. Si hay cualquier novedad, no solo informaremos, sino que haremos el análisis oportuno si hubiera algo para las repercusiones que pueda tener el lunes. Y también les contaremos cómo quedan los datos de PMI en China. Gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.